¡Solterita para ti solito! ¡Bella florcita de tallacaja! ¡Clevisa Arroyo Paz! ¡Y sus Santiago dos mil ocho! ¡Etnoproducciones! En esta vida todo se paga En esta vida todo se paga En los presentes con los carabanditos ¿Por qué jugaste con mi cariño? ¡Tengo el corazón adolorido! ¡Tengo el corazón adolorido! ¡De tantas penas y sufrimientos! ¡De tantas penas y sufrimientos! ¡Tengo el corazón adolorido! ¡Por culpa de tu traición! ¡Qué dices, Fredy de la Cruz! No te han contado, seré más sincero Habiéndome amabas, me habías dicho ¿Por qué fingiste tanto cariño? Se pretendías abandonarme ¡Agozado Don Aparto! ¡Cochabamba Grande! ¡Y Iguancayo! ¡Custacapcha! ¡Jesucerba Camposano! ¡A bailar el Santiago! ¡A bailar el Santiago! ¡Así toca! En el Yungor, Antonio Torresillas, el Paz de Ñabajachi Jorge Trinidad, el Chiquiquito de los Andes Freddy Boracruz, el Popular Osíbal Y el Violín de Claudio Otoño El Popular Toledo ¡Oh, muchachito quinceañero! ¡Oh, muchachito quinceañero! ¡Oh, muchachito quinceañero! Tus ojitos me ilusionan Todas las vidas de mi entorno ¡Oh, muchachito quinceañero! ¡Oh, muchachito quinceañero! ¡Oh, muchachito quinceañero! Tomando la cervecita Tomando la cervecita Te entregue yo mi cariño Te entregue yo mi amorcito Mañana por la mañana, mañana por la mañana Nos iremos los dositos, nos iremos los dositos Y siempre arriba, Fortunata Pardo A gozar Bruno Chávez, por Chincha, toda la vida ¿Qué dice Armando Cermeño? Siempre por Buenos Aires, Argentina ¿Qué dice Armando Cermeño? Siempre por la mañana 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 Pero no hay desgraciada, pero no hay malas ¿Qué dice Armando Cermeño? Siempre por la mañana ¿Qué dice Armando Cermeño? Siempre por la mañana Siempre por Huancaio ¿Qué dice Armando Cermeño? Siempre por la mañana ¿Qué dice Armando Cermeño? Siempre por la mañana ¿Qué dice Armando Cermeño? Siempre por la mañana ¡Gracias! 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 Si tú piensas engañarme, si yo piensas traicionarme, avísame con más tiempo para buscarte por nuevo. Y siempre arriba, santo cual del Arroyo, Hector Arroyo, Eulofia Arroyo, Alicia Arroyo, Giovanna Arroyo, Eloy Paulino Arroyo, siempre por Cochabamba Grande. A gozar los santiagos Con la voz de Clevisa Ruyopaz Bella florcita de Talla Caja Y Etno Producciones Talla Caja Y nos vamos por Vista Alegre Tablahuasi, Siwis Iwapamba, Tinta y Dos Cochabamba Grande Ahí llegamos Con Clevisa Ruyopaz La Bella Florcita de Talla Caja La Bella Florcita de Talla Caja Talla Caja Talla Caja La Bella Florcita de Talla Caja A gozar la canada Toma y gozón con madre Y agua y gozón con padre Toma y gozón con madre Y agua y gozón con padre Santa y abuela, cascanta, ujuta, vuela, cascanta Santa y abuela, cascanta, ujuta, vuela, cascanta Un saludo a flor del encanto, rey de abarres juntos Santa y abuelos Tai y abuelos y broma Alcantar Ascanta state y abuelos Sando Buelos Buelos Mad Buelos Sando Sando Así suena el violín del popular Toledo, Claudio Ordóñez, y el arpa de Freddy de la Cruz. Los Cariñosos del Santiago Los Cariñosos del Santiago Los Cariñosos del Santiago Y nos vamos recorriendo las distintas tierras de Pampa Con Cabamba, Campo Almiño, Pichiu, Anda y Marca, Yana Cocha, Quintajo, Guaranuay y Suyo. Los Cariñosos del Santiago 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 Amiga, amiguita Amiga, amiguita Somachatataquismayquichu Huagachisanislauayauqui Yurita Pia, encantada de Villa Quintay Siempre arriba con nuestro Santiago Amiga, amiguita Son los cariñosos del Santiago Y la voz carismática de Clevisa Arroyo Paz Bella florcita de Tayacaja Y Etnoproducciones Eres Santiago, siempre arriba Colocaba en vino el hombre ingrato Colocaba en vino el hombre ingrato Colocaba en vino el hombre ingrato Otro cervecitas está tomando Otro cervecitas está tomando Para la vida del migrato Para la vida del migrato Para la vida del migrato Colocaba en vino el hombre ingrato Colocaba en vino el hombre ingrato Solo tu saber de mis andanzas Solo tu saber de mi destino Colocaba en vino el hombre ingrato 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 Porque yo soy pobre, tú me has rechazado Porque yo soy pobre, tú me has despreciado Yo no tengo oro, yo no valgo nada Yo no tengo plata, yo no valgo nada Con mucho aprecio para el señor Miguel Montoya y su esposa Nelva Pardo ¿Qué dice Carlos Chávez y su esposa Nelva Pardo? En 30 y punto Yo no tengo ofrecido, riqueza de la mundo Yo no tengo ofrecido, riqueza de la mundo Solo mi cariño como provincia Solo mi cariño como tinta y gina Ay amor mío, ¿por qué yo soy pobre, tú me rechazas? Cervecita cristal Cervecita pílicen, cervecita cristal Cervecita pílicen, no tú tienes la culpa para darle llorar Tú tienes la culpa para darle subiendo Y en las herranzas de Cochabamba grande Nelva Pardo y esposa Vio Pardo y esposa A bailar La voz santiaguera De bella florcita de tallacaja Y los cariñosos del Santiago Con etnoproducciones Y los cariñosos del Santiago Y los cariñosos del Santiago Esta canción va dedicado Para mi tienda madrecita Para mi adorado padre Paulino Arroyo Pardo Siempre por Cochabamba Grande Y que bien se goza en Santiago En Cochabamba Grande Sí o no, Efraín Tello Díaz Y que bien se goza en Santiago Surcubamba, Quinta y Punto, Guachacolpa Cochabamba Grande, Huichcana Uchisivista, Blaguas y Sienja de arriba Yo para mi madre regresaría Aunque la vida me cueste caer Aunque la vida me cueste mucho Así una vueltecita a Faustino Segura y Esposa No, Efraín Tello Díaz Bailar a bailar Juan Torres y Esposa Vice Popular Chato Félix y Esposa En Cochabamba Grande No, Efraín Tello Díaz Música 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 Son los cariñosos de Santiago Música 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 Zapi ya te jamuz pagao, yura ya te jamuz pagao, caí caipi ya zapi ya uacuy, caí caipi ya yura ya uacuy. Santos, Máspera, Arroyo, Eter, Arroyo, Euglocio, Arroyo, siempre por Cochabamba, Grande. Y como goza, Ramilzo Pacheco, en Cochabamba, Grande. Manaya cha palyapti hao, manaya cha siftifti hao, yaanapo yusta palyagao, chichipara simpidimu. Música 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 Santiago y Más Santiago, con la voz de bella florcita de tallacaja, Clevisa Arroyo Paz, y Etno Producciones. Música 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 Son los cariñosos de Santiago. Música Y la bella florcita de tallacaja, que dice el chiquiquito de los Andes, Jorge Trinidad, Capocito Freddy de la Cruz. Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un saludo a nuestro colega del arte! ¡Cruzmamos, coso, jirou! ¡Oekcha, corca, bambino! ¡Suscríbete al canal! 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 Si alguna vez fui tu amante Si alguna vez fui tu amante No tienes por qué contar la noche No hay un secreto entre nosotros Un saludo especial a la empresa de transportes Turismo Locroja Un saludo especial a Raúl Quispe Yangadi Y tu amante Mache Tú eres casado y yo soy soltera Amor aprevido eres para mí Por eso mi amor a Dios te digo Nunca podré volver a ver felices Vuelve a tu casa cariño mi Dios Vuelve a tu casa prenda de mi alma Yo no sé si era quien fuera me culpara Dos pobres hijos Ajustan al llorar Con mucho aprecio para Miguel Parmoyanqui Con mucho aprecio para Miguel Parmoyanqui Es un saludo especial a la empresa de transportes Y yo no sé si es que me culpara ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!